Y hablando de postre, hablando de postre, acaba de llegar la experta en postre. Y es tremenda dulzura, es una mujer valerosa, una mujer sensata, con un humor único y especial, talentosísima en muchos escenarios y lo demostró en la cocina más importante de Colombia. Pues ustedes ya saben de quién se trata, de la ganadora de MasterChef, ¡Carla Giraldo! ¡Garaldo! ¡Garalbo! ¡Ganamos, carajo! ¡Ganamos! ¡Los saqué a todos! ¡Los saqué a todos! La frase célebre. ¡Vamos a empezar a vender camisetas! Sí, desde yo no vine a ser amigo de Heider Villa, no había una frase de un reality así. ¡Los saqué a todos! ¡Felicitaciones, Carlita! Eso era tuyo. Mostraste habilidades en la cocina desde el inicio. Fuiste de las pocas que necesito ayuda a la hora de cocinar durante todo el camino. Y pues ese premio era tuyo. ¡Ay no! Ganó la cocina. Yo creo que ese es el fresquito que a mí me entra. Pero ya la gente pelea y cada cual tiene su posición. Pero pues creo que se vio lo que cocinamos y creo que fue clarísimo. Porque tenía que ganar igual. Lo hice con mucha disciplina, lo hice con mucho amor. Estuve muy concentrada en mi final. Y siempre fui con las ganas de sacarlos a todos y de ganar. Sí, eso es un mantra, ¿no? Es una programación neurolingüística en el mundo espiritual. Se llama decretar las cosas. Y tú en medio de chiste y chanza y con tu alegría, con tu desparpajo, pues lo ibas decretando. Voy a sacar a todos, voy a sacar a todos. Y todos iban cayendo como soldados en la guerra hasta que te ganaste este show. Aprendizajes, Carla. Cosas que no sabías de ti en la cocina y en la convivencia. Y que ahora en el corazón dices, hombre, mira, esta vacía no me gustó, esta no tanto. Aprendizajes que no todo el mundo te cae bien. Claro. Que tienes que aprender a convivir con los demás y con sus fantasmas y con sus miedos y con sus felicidades. Aprendí a cocinar de todo. Creo que fue la que más duro le dio. Le tocó, me tocó y fue la que menos se quejó. A mí me tocó cuy, mojojoy, delantales negros por montón. O sea, a mí me tocó todo lo peor. Siempre me lo pusieron a mí. Y siempre ganaba en esos retos. Porque para mí se convertía en un reto. Ah, sí, perfecto. Aquí me reto a mí misma. No me reto contigo. Yo me reto conmigo misma siempre. Y creo que eso es lo que hace que yo logre una final así. Tu frase de batalla siempre fue, sí, los voy a sacar a todos de una manera divertida, jocosa. La gente se apasiona mucho. Porque todos tenían su frase de batalla. Incluso Frank decía, voy a sacar a todos los famosos. Lo que pasa es que como ya no estaba tan famosa, no me pudo sacar. Ese fue el error del mantra de Frank. Exacto. Él ahí ya la embarró. Otros llegaban y decían que han estado sentados acá y decían, no, yo fui a ver, pasaba, divertirme. Y está válido cada uno lo que tenía en su corazón. Carla se lo decretó, voy a ganar y ganó. Y hay unos que dijeron descaradamente, yo no vine a ganar. Así lo dijeron, yo no vine a ganar, yo vine a convivir, yo vine a pasarla rico. Antes de ir con una sorpresita, Carla, te vi cocinando muy relajada, incluso bajo presión. Inclusive cometiendo errores, decías, bueno, ya esto ya me quemó. No, te vi con una presión. Es un poco tu filosofía de vida acomodarte las dificultades de una manera un poquito más tranquila. Pues yo creo que todo lo malo que pasa es lo mejor que puede pasar. Y Dios no te premia si no lo mereces. Así que nada, yo siempre estuve con mi tranquilidad de que estaba cocinando lo mejor que podía, que estaba dando lo mejor que yo podía dar. Y que sí, que los quería sacar a todos. Porque todos eran muy buena competencia. El que no fue a cocinar, el que fue a generar amor, el que le importaba solo el proceso, el que solo iba a sacar famosos, la que solamente fue a que la conocieran. Entonces, cada uno tenía un proceso para vivir ahí. Mi proceso era ganar, porque yo soy fiel televidente del formato, amo el formato. Y siempre dije, quiero estar ahí. Y el día que esté, pues quiero ganar. Me encanta lo que dijiste, Marce, porque si algo admiré del proceso de Carla, es que si nunca se salió los chiros, nunca se despelucó. Hasta con la carne quemada. Ella mantuvo el control de las emociones en todo momento. Y eso sí, vaya que es de aplaudir. Bueno, vamos a recordar momentos especiales de tu participación. Así que vamos con este capítulo. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Cuáles son los sabores de tu infancia? A mí me la pusieron más difícil. No existe un plato en mi cabeza. Y lo busco, y lo busco, y lo busco, y lo doy, no doy, no doy. ¿Cuál es ese que te lleva, pero que te llega con el corazón, sabes? Como que conocemos tu historia y no es un secreto, Carlita. Yo desde que nací tuve muchas ausencias. Y siempre sufrí de muchos abandonos. Y debes tener un plato que seguramente te trae esos sabores dulces que tanto te gustan de tu infancia. Debe haber algo. Me identifico un poco con el guineo de piña. Mi papá me hacía una sopa de guineo de vez en cuando. Voy a hacer un postre que su protagonista va a ser el alcohol. A mí me tocó un poco una mamá que sus problemas los llenaba tomando. Y, ay, Dios mío, sí que pasábamos momentos difíciles y malucos gracias al alcohol. Les voy a mostrar mi fácil un postre. No era fácil poner la cara y aceptar esas cosas. Pero de eso se trata la vida, ¿no? En los momentos más difíciles sacas el pecho y, bueno, yo tengo harto para poner. ¿Harto para sacar? Entonces, como que, ¿qué carajos? Realmente no tenía un plato para cocinar. Y fue un momento más que triste, fue como... Catársico. Como, ¿qué hago? No puedo llegar a la tril sin nada. Vuelvo al concurso. No puedo llegar a la tril sin nada. Al final es un concurso de cocina. Y sabíamos que ese día igual nadie podía perder. Porque, ¿cómo puedes perder cuando has ganado tanto en tu vida? Pero igual hay que cumplir. Y a eso te llevan al programa, cumplir. Y yo empecé que iba a cocinar una sopa de guineo que me acordaba mucho de mi papá. Pues yo no sé hacer sopa de guineo. Pequeño detalle. Hasta ahí llegué y yo, no, ¿qué hago? Y me acordé de las repollitas que iban rellenas como de arequipe, pero pues que ahora se le llaman profiteroles. Ah, caramba. Y que son super play. De esa curnia. Pero pues yo lo hice en forma de que fuera una repolla de barrio, que yo iba y me compraba. Y bueno, fue super lindo. Creo que para todos los que estuvimos ahí ese día fue un momento como de conexión. Y ahí se rompió toda la tensión. Si hubo o teníamos en ese momento, todos nos desplomamos. Y fue un momento muy lindo de reencontrarnos como concursantes y como seres humanos. Claro, se baja el caparazón cuando hablamos de los sentimientos más profundos. Y vaya que los chefs supieron valorar también todo eso. Y valorar sobre todo ese talento tan impresionante que tenías con los saliños. Mira quién llega a brindarte amor. A ver. Mi querida Carla, mire desde dónde estoy saludándola. Yo sí no salgo de este estudio nunca. Bueno, felicitarte por tremendo triunfo. Bueno, la verdad, si a mí me preguntan, los volviste nada. Cocinaste que una reina en esta final. Lo hiciste muy bien toda la competencia. Estoy muy, muy, muy orgulloso de todo lo que lograste. De la forma en que te volviste una cocinera fantástica. Y bueno, te quiero mucho. Tú lo sabes. Y estoy muy orgulloso de todo lo que has hecho. Te mando un beso gigante. Y espero que nos veamos pronto. Ay, lo amo. Lo amo, lo respeto, lo admiro. Y siento tanto agradecimiento con él y con su forma de estar y de ser juez en el concurso. Mira, nunca hablamos con ellos por fuera de lo que ven todos en la pantalla. Nunca. No hay momento, porque además ellos tampoco lo permiten. Pues porque son los jueces. Unos por un lado y otros por el otro. No pueden tener ningún tipo de acercamiento al final del cuento para poder ser objetivos. Y creo que siempre que rompíamos esa barrera como de... Ay, además de ser juez, eres un ser humano espectacular. Pucha, era ahí en el set y fue divina esa conexión. Me conecté con los tres muchísimo. Pero Jorge se conectó mucho con mi historia de vida. Sí. Y ahí creo que... Tuvo amor y compasión por el ser humano que vivió lo que tuvo que vivir. Entonces, eso hizo que nada, que yo lo adore, que lo admire y lo respete además mucho más. Entonces, no, no hay rosca, no es nada mío, o sea, es mi chef, es mi mentor y no solo él, Nico y Carpentier. Claro, dijiste algo importante, el amor, la comprensión, la empatía. A veces no necesitamos conocer la historia del otro para saber que todos estamos viviendo historias. Tú sabes un poco de mi historia, de mis errores, de mis caídas. Y tú la mía, ¿no? También la sé. Pero eso nos debe generar esa empatía, esa cosita bonita de decir, hombre, yo sé que este mal genio, esta cosita, pues yo sé un poco de dónde viene. Y quiero resaltar algo porque aquí muchos participantes se han sentado, han mandado saludos, han comentado en redes sociales. Y yo siempre he dicho, Carla, tú eres una máquina de dar amor. Tus dos palabras favoritas son te amo. Tú conoces a una persona y a los cinco minutos puedes estarle diciendo te amo. Porque percibes las sensaciones, las energías de la gente y tú eres una máquina de repartir amor. Y eso yo siempre lo he resaltado y lo he repetido. He repetido esa frase hasta el cansancio cada vez que dices, no, pero Carla, esto es una máquina de dar amor. El te amo no te cuesta decirlo porque además lo sientes de corazón, Carla. Así es, yo creo que yo digo todo lo que siento y si te digo algo es con todo mi amor. Yo nunca hago nada para señalar a nadie ni para hacer sentir mal a nadie. Y creo que en el juego se malinterpretaron muchas cosas, pero pues es un juego. Yo creo que pasa en los deportes, que son juegos, que se miran, que se insultan, que hacen. No me lo digas, no me lo digas a mí. Entonces es como, para mí fue un juego, yo fui a divertirme. Todo lo bueno o malo que pasó, para mí pasó ahí. Y por eso yo siempre digo, los puedo mirar a todos a los ojos. Por favor, que me los paren a todos, a todos los quiero. A cada uno le guardo un cariño inmenso, incluyo a Liz. Liz hace parte de la gente que recuerdo con cariño porque para mí Masterchef fue un proceso maravilloso. Y todos los que hicieron parte de ese proyecto llenan mi alma en cualquier forma. Y a ella le agradezco porque aprendí mucho de ella viendo el programa. Entonces digo como, wow, agradezco todo lo que me pasó. Me hacen una mujer más fuerte, más valiente, menos mediocre, con más ganas de comerme el mundo y de romper paradigmas. Siempre me vuelven polémica sin necesidad. Entonces me encanta porque al final pues me vuelven más famosa. Es normal que la gente se apasione y se vea identificado con algún tipo de personalidad. Pero por supuesto, para gustos los colores, pero es un reality. Y yo que estuve en un reality, ellos juegan con las cámaras y con los gestos y las reacciones. Entonces... Hay reacciones que de pronto no corresponden a eso. Y qué tal cuando estamos en entrevista a una hora y te están preguntando, ¿y qué tal Marcelo? ¿Viste cómo te miró cuando pasaste a la tril con el plátino? ¿Viste en la lengua? Claro. Si Marcelo me miró, ¿cómo te miró? Pues si Marcelo me miró como me haya querido mirar Marcelo, pues me tiene sin cuidado. Al final soy la mejor. Claro, de eso se trata el reality, de generar esos picos de emociones, sobre todo en ustedes los televidentes que se apasionan y generan amores y odios con algunos concursos. Carla Giraldo se sentaba en este regazo y tenía 11 años. Nunca me imaginé entrevistarla en un programa. Cuando esas nalgas cabían en ese regazo. Sí, ya no, no. Y un día le dije, no, no, me voy a sentar aquí. No más, no más. Se me vuelve a sentar aquí. Y van a tener 10 minutos para cocinar una suculento plato para esta princesa ganadora. Y yo soy vengativa. ¿Qué? Yo voy a juzgarlos. Yo te sigo desde siempre. Desde lo linda. Sí, bueno, ahora me va a seguir más. A ver, vamos a abrir esas cajas a la cuenta. ¡Muchas gracias! La trampa siempre ha existido en esta cocina. ¡Giorgio Arena! A las dos y a las tres. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Corra, Marcelo! ¡Permiso! ¿Me puedo mover? ¡No, vamos a ver! Acabo de ver. Está tapado, el aceite está tapado. Están lentos. ¿El aceite está tapado? No. ¿No tenemos aceite allá? No, no hay aceite. No hay aceite. Ay, Dios mío. Mi amor, pero usted ya es aceitocito. Hágale, ven. ¿Qué? ¿Qué es eso? Acabo de ver que hay pasta. Hay pasta para todos. A Marcelo deberían dar las únicas pastas que deberían darle a Marcelo. Ya se hace también. Mi amor, hágale que esto es un desfile. Con cuidado. ¿Cómo destapo este aceite, Hugo? Aquí hay aceite, aquí hay aceite. ¡Pah! Ok, calentamos el aceite, es lo primero. ¿Qué está haciendo? Amita, estoy aquí calentando todo esto. Pero no, yo la quiero mucho. Yo también lo quiero mucho. Permítame, por favor. Mamita. Mamita, ¿verdad? Así con tu trayectoria. Siempre la he seguido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto es pasta. Yo creo que a Marcelo no deberían darle esta pasta, sino ibuprofeno. Ibuprofeno, algo para la vejez. Sí, exacto. ¿Cómo estamos de apetito, Carla? Amor, yo siempre con apetito. Ya lo, señorita. Dulce, salado, picante, no picante, ajo, no ajo. A mí me gusta con ajo, salado. Bien condimentado. ¿A usted cómo le gusta? ¿Dulce o salado? Yo soy más dulce. Dulcecita. ¿Voto por mí? Bueno, no, tiene cara de que era otro tipo de ti. Mentira, yo siempre te apoyé. Desde el principio confié en ti, creí en ti. ¿El rayador por allá? ¿Hay rayador, no? No, pero estoy yo que rayo a cualquiera. Y entonces, quería que le ayudara a rayar. Aquí estoy. ¿Qué necesita? No, te voy a sorprender. ¿Les quedan? No, no, no. ¿Siete minutos? No, ocho. No sé ni contar. Suave, 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 porque te voy a preparar una pesquilla. ¿A usted le gusta suave? Sí. Suave, después duro. Eso. A mí también. En creyente, en creyente. Suave o duro, pero con ganas. ¿Y Marcelo? ¿A qué? ¿A qué? ¿Le gusta? ¿Cómo le gusta? ¿Cuándo puedo? Suave. ¿Me gusta cuando puedo? ¿Se le gusta la salchicha? Me encanta la salchicha. Sí, a mí también. El embutido. Muy bien. Mire cómo me viene hoy, embutida. Embutida. Aquí, chef, unos espagueticos con de todo. Champiñones. Champiñones, un poquito de salchicha. Eso se ve como bueno. Sí, eso está sabroso. Pucha, yo creo que acá no va a hacer eso. No, no, yo me identifico con los champiñones porque los champiñones no son gozolos y yo también estoy solo. Entonces, prácticamente... ¡Ay! Se está victimizando, chef. Sí, a Mita, a Mita, de verdad que yo la quiero mucho. No, no, la seguía desde toda trayectoria. Dígame dónde me siguió. Por ejemplo, en Cumbia Ninja, en Lolita. Además, cuando estuviste ahí en Los Graduados, Gaby, eras un tremendo personaje. No, no te amo, de verdad, a Mita. No tenemos un ganador porque como es por rosca. Exacto, chef. Más te voy a cocinar a ti. Y es más, yo escuchaba mucho música de Los Graduados, de verdad. Yo llevé el diploma para Los Graduados, en serio. A Mita, ¿se le gusta el pan? Sí, pan. Pan, 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 pan. Pan, pan. Exactamente. Sobre todo le gusta la arepa. ¿A ti te gusta la arepa? Sí, también. A mí también. Soy buena comiendo arepa. ¡Cállense! ¡No, amor! ¡Ay, amor! ¡No, amor! ¡Carla, amor! ¡No, amor! Amor, eso es como que se le está... No, yo estoy haciendo aquí de todo, optimizando el espacio. Hágale, yo le ayudo. Solo hay una sartén, eso. Sí, ahí vamos. La mano chévere. La mano está bien lavada. No, claro. Yo no sé, yo tengo raíces Santander. Ay, me gusta, mire cómo le ayudan a uno. Claro, que no digan que eso no fue con Ayudis. Lo que se llama la sororía. Les quedan... ¡Ay, Dios mío! ¡Seis minutos! ¡No, no, 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 che! Ustedes han visto que yo necesito una bapas urgente. Eso es. Aquí veamos. Se llama como un guisito. Sí. Amor, a la próxima echa la zanahoria primero porque es lo que más se le demora. Ay, Dios mío, no, si no me cocina la saco, ¿cierto? No puede sacar lo que no. Siempre al final se puede sacar algo que no funciona. Me gusta, me gusta. Muy bien. Por acá huele muy bueno. Gracias. Me eché buena loción hoy. Hoy me bañé. Bien, chef. Voy aquí una ensalada. Crudité. Ya aprendí que eso se llamaba crudité. Crudité con un jamón serrano que no lo voy a cocinar porque él pierde propiedades. Entonces va crudito. Y ya le voy a poner un poquito de queso parmesano, chef. Eso. Para adornar así, para que quede lindo. ¿Cuánto tiempo está bien? Y es una ensaladita muy tranquilita que va a acompañar con esta pasta. No. No, pero es que acá... Homenaje al nono. Mario Menicarly. Eso. Menicarly. Mancini. Mancini. Ahí está. Oui, oui. ¿Cómo sería? Sí, sí, vediamo dopo. ¿Cuál es el cuchillo? Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué quiere, mi amor? ¿Cómo le ayudo? Yo me echo alcohol. No hay cuchillos. Lo siento. No hay cuchillos. Si lo necesitas, yo te lo presto, querido. Con la mano, con la mano. ¿Quién necesita que le corte? No, quería darle una polvita a eso. Corte con eso. Amor, pero... Dice que no hay cuchillos si lo tiene al lado. Pero ese es de sierra, me dañó la forma. Ay, amor. Me lo destruyó. Ay, pero mire, la ya está despecable. Pero por supuesto. Esto va para una maestra de la cocina. Amor, se te está quemando. No, 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 no lo permitas. Tiempo, chef, tiempo. Ya, ya lo voy a sacar. No, no, se me quemó. Se le pegó. No, nos quedan cuatro minutos. ¡No! Y nos vamos a comerciales. ¡No, chef! Chef, ni comerciales con más, chef. Amor, podemos sacarla. Ya, me voy a sacar. Sacarla. Ay, huepucha, esto está muy caliente. Yo le ayudo. Venid, venid. Vamos, chef. Espérate que no se me vaya el negro, porque si no me eliminan. Pero el negrito también es rico. Ay, pues... Dejémoslo ahí. Sí, amor. Sáquelo. O sea, usted juegue seguro. Juegue seguro. Tú me lo enseñaste. Exacto. Tú me acostumbraste. Listo. Y el pollo, el pollo con forma de pescado que está ahí. Y este pollo se suponía que iba a quedar como gratinadito. Entonces vamos a darle la vueltica. Todas esas cosas. Mientras que pongo acá mis aceitunas. Pero está bueno. Chef, acabo de descubrir que mejor la pasta con pan no va. ¿Se le quemó el pan? No. ¿Y a usted le gusta el pan quemado? Eso es una colombiana. Sí. Harina con harina. A veces uno viene caminando muy rápido, entonces el pan se puede quemar. Amor, sin pan mejor. Sí, sin pan. Me gusta. Tienes toda la razón. Menos criollos. Exacto. ¿Te han dicho que tú eres como una casa de interés social? ¿Por qué? Porque tienes todas las comodidades, chef. De verdad, qué hermoso. Va a ganar, va a ganar, va a ganar. Faltaba más. No se deje intimidar, chef. Hijo de madre, se me perdió la hierba. Se me perdió la hierba. Pero ese es el antiguo Marcelo. Álleme duro. ¿Dónde está la hierba? ¡Aplatar! ¡Aplatar, hijo de madre! Yo soy muy ciega y a mí me ponen, a ver, ese teleprompter que tengo ahí. Acítico, 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 acítico. Y no entiendo nada. ¿A emplatar cuánto nos queda? A mí me gusta. Costa de parmesano. Sí. Me encanta. Por favor. Con una forma especialmente para ti. Listo, estamos emplatando. No, 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 no. Segundo, chef. Quedan dos minutos. ¡No, chef! Amor, le está quedando brutal. Gracias, chef. De verdad que siempre también veía lo mismo cuando tú estabas en el reality. Yo, wow. ¡No, va a ganar! ¡Hace alambón! Alambón, no. Es que hay que decir la verdad. Esa belleza resalta. No digo ni mierda. Que no se pierda, fue lo que dijo. No se pierda. Exacto, ¿no? No, 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 no. Está brutal. Veo casi todo crudo. Bueno. Veo muchos crudités. Yo creo que ya. Y gente que va a perder muy pronto. Eso es pan achocolatado. Pan achocolatado. Por favor, presente. Pan achocolatado. Bueno. Tatemado, se le diría. ¿Cómo, chef? Tatemado. Es la mejor palabra que he escuchado. ¿Cuánto tiempo? Un minuto. No, vamos a ahogar. Vamos a ahogar con los cóndores. Ay, Clarito. Un minuto. Yo que no los veo emplatando. Ya, prácticamente. ¿Marcelo? Señora. Muévalo. ¿Esto es pimienta o esto qué es? Ya. ¿Como en la juventud? Sí, es pimienta. ¿Como en Lolita? Ajá. ¿Cuánto falta? Listo. 30 segundos, ¿sí? Ok. Sí. 30 milésimos segundos. Chef, me lo va a probar. Chef, me lo va a probar. Ah, no. 30 segundos. 29. No nos quita, no nos quita. No, esto está quedando brutal. Caramba. Pues déjeme como todo. Yo creo que ya. No, qué difícil es eso. Regáleme una servilleta. ¿A quién llamó? ¿Pimienta la pimienta? No. ¿Sí? ¿A quién quieren que ponga acá en el... A mi... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos arriba. Manos arriba. ¡Ey, ey, ey! George Pereira. No, era para comer porque estaba atojada. Sigue cocinando. Estamos en Pereira, estamos en Bogotá. Sí, sí, sí. No, la verdad. Bueno, ¿a quién pasamos? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Marcelo, Marcelo de primeras. Ah, ok, en orden de edad. Listo. Uy, pero Marcelo hizo sopa. Claro, a él le gusta que le den sopa y seco. Espagueti multicolores. Homenaje al nono. Mario Menicagri con un crudité de con jamón serrano y un toquecito de un parmellano semicruyente. Voy a probar el estilo Carpentier. Pero qué brutal. Normal. Ahora se va a comer como Rauch. ¿No Rauch? Con la boca abierta. Mastica con la boca abierta. Y leche de sal. Yo no sé si tengo mucha hambre o realmente está muy bueno. Amor, te felicito. ¿Y la ensaladita? No, esa déjamela para después. Déjamela para después. No estoy haciendo dieta en este momento. Muchas gracias. Me llevo el plato. No, entra a gastronomía y lo sacamos. Gracias. Muy amable. Muy bien. ¿A quién llamamos, Mars? Sandra, Sandra. ¡A Sandra, Sandra! ¿Estás segura? Clámula. Me encanta que estés metida en el juego como yo. Por mi lado, tenemos una pasta a la Giralda. Porque me dijeron que a ti te gustaba con buena presa. Sí. Y que eras multicultural. Entonces, pues la verdad... Muy variada. Está sanito. De todo un poquito. Le falta como sal, ¿no? ¿Solió un negrito? No. Pero me dijeron que también te gustaba el negrito. No, me gusta el madito. El pollito. ¿Tú ya probaste lo que hiciste? Por los laditos. Sí, por el ladito también me gustaba. Es que la crema leche me apeditos. Está buenísimo. Puedes volver a tu lugar. Gracias. Gracias, pues. Ay, Dios mío. Muy mala. ¿A quién llamamos? George. Mi favorito. A George. Pobrecito. Bueno, chef, antes que nada... Y el pan, ¿dónde lo dejó? No, yo le recomiendo que no pruebe el pan. Yo pasé por su estación y vi que usted estaba cocinando un pan. Sí, si quiere lo puedo traer. Y al pan pan y al vino vino. Si quiere lo puedo traer. No es recomendable. A mí me gusta el pan. Ay, llévelo, hermano. Ay, ya. A ver, es mi momento. Déjeme brillar. Ay, no. Ay, ya le gusta el negrito también, pero no. Es recomendable. Este plato se llama George Vinson porque tomé malas decisiones, no solo en el amor, sino en la comida. No calenté la pasta. Yo diría que no deberías probarlo. Yo sé que me como eso también. Es que... O sea, ¿cómo se le quemó el pan? No, no, es chocolate. Es chocolate. Porque te dijeron que me gustaba el postre. El postre, exacto. No, ese de que me gusta negrito, o sea, está clarísimo. Te recomiendo que lo pruebes pero por el lado del pollo. No, por el lado del pollo. La pasta está tenueva. Está fría. Yo creería que... Pruébala por el lado del pollo. Bueno, a probar el pollo. Sí, el pollo lo dore espectacular. No voy a intoxicar a la juega. No. No. ¿Qué? Rosca. Amita. Rosca. Amita, de verdad que siempre siguiendo todos tus consejos. Donde sigas teniendo más tiempo la terminas recagando. Quemó el pan por el otro lado. Moni. Venga para acá. No, Moni con esas piernas no debería confundir. Hola, chef. Es una pastica caleña, amor. Miren eso. Y es una costra de queso parmesano. En corazón para ti. En corazón. Ay. Se lo voy a romper ese corazón. No, ya me lo rompieron. Sí, no. Ya lo tengo desbaratado el corazón. Ay, amor. Sé que va a estar desbaratado si es divina. No lo tengo en la nada. No, mi amor. Se muera el resto. A ver. Suerte. Suerte. Suerte es que te digo. Mi amor. No puede perder con una pasta. No importa cómo le quedó, está perfecto. Atención. Ay, gracias, chef. Chef, pues. Ay, ay, ay. Momento de la decisión final. Chef, Carla, Giraldo. ¿Quién es el ganador de este reto o ganadora? Qué nervios. Ábrete. Pues para mí, todos son una manada de perdedores. Qué nervios. Qué bala. Ella es así. Ella es sincera. Quisla, da la cara. No. Pero. Pero yo creo que ganó. Suspenso. Suspenso. Chipolante. Chipolante. ¡Monny volante! ¡Ganó Monny! Lo rompió, lo rompió. La rompió. Siempre gana. Obviamente. Siempre gana. Sí, siempre gana. Y pues ganaron todos. Como todos en MasterChef. Celebren todos. Celebren todos. ¡Eh, todos, todos, todos! ¡No, Marcelo! Siento que mi plato tuvo mejor sazón, pero Monny la mató con el corazón de parmesano. Claro, una técnica milenaria. De parmesano, ya la rompió. ¿La rompió? Se ganó tu corazón. Se ganó mi corazón. Carla, bueno, en el último capítulo todos los televidentes quedamos con cierto, sin sabor o muchas dudas que queremos que tú nos aclares en este programa. Dicen, eso ya se sabía. Eso no se sabía. Ah, pero sí, ganaba Frank, pero entonces al final le dieron la vuelta y ganó Carla. ¿Qué pasó en el capítulo final? Tú te lo viste por primera vez. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo pasó todo? ¿Cómo es el mecanismo? El mecanismo es que todos cocinamos ese día, hace cuatro meses largos, y celebramos los cuatro. Entonces, todos los cuatro salimos súper victoriosos ese día, sin saber quién había ganado. Y en vivo, ya cuando pasan el programa, yo estaba en mi casa con mi familia y bueno, vamos a verlo. Si ganamos o perdimos. ¡Y gané! Sale ahí en ese momento, ninguno de los cuatro sabía nada, realmente te juegan muchos nervios, cuando estás así, ahí en el programa haciéndolo, pues ves que Frank pide la mano y dices, uy, esto me puede jugar en contra, ves que la otra cocinó algo muy rico y de, uy, juepuche, ¿será que sí voy a ganar o voy a perder? Incertidumbre. Entonces, todos teníamos la misma incertidumbre, la misma ansiedad y yo creo que la misma sed de querer ganar. En tu caso particular, ventajas y desventajas de haber tenido a Mau, a Adrián, a Damián ahí, viéndote cocinarlo. ¿Lo mirabas de reojo? ¿Los ignoraste un poco? ¿Te generó presión extra? Eh, apenas entraron por esa puerta de Masterchef, obviamente me emocioné mucho, pero yo los ignoré durante todo mi reto. Realmente estuve muy concentrada en mi cocina, en que los tengo todos los días en mi casa y que ese espacio que en ese momento es muy sagrado, pues nada, le dediqué todo lo que merecía a mi final y hasta la final volví a reencontrarme con ellos. Uy, me encanta ese nivel de concentración al que puedes llegar cuando te enfocas en algo. Pues estos chiquititos de 6 y 7 añitos se manifiestan, levanta la mano. ¿Qué? ¿Cómo es él? Yo tengo una mamá ganadora. Amper, mis pulgas. Porque ella es la mejor chef, porque me ama a mí y yo la amo a ella mucho más. ¿Por qué es la mejor del mundo? ¿Por qué ganó más el chef? ¿Por qué cocina muy chévere? ¿Y por qué es la mejor mamá de todo el mundo? ¿Las personalidades? ¿Y qué más? ¿Qué más te gusta de tu mamá? ¿Y el papá qué más? En off. ¿El papá en off? Que me ama y yo también. Todos dijimos, estamparón comercial de champú. Ay, sí. Oiga, llámenos. O sea, ¿cómo así? No, son súper diferentes. Yo creo que ahí se ven las diferentes personalidades que tienen. Uno es muy tranquilo y el otro es una papeleta como la mamá. Son hermosos, son mi polvo a tierra, mis tres hombres. Mauricio, Adrián y Damián. Son todo para mí, es mi orgullo. Es mi familia. ¿Qué clase de mamá es Carla? ¿Qué tipo de mamá te consideras? Soy una mamá furiosa, soy súper estricta, pero también tengo esa dualidad. Soy súper estricta, pero los debo hacer lo que también quieran y lo que los haga felices. Soy alcahueta, soy muy risueña. No soy de sentarme a hacer muchos juegos didácticos ni nada de eso, pero sí, soy mucho de compartir con ellos y de estar con ellos. Calidad de tiempo. Hablamos mucho con ellos. Somos unos papás no perfectos, pero con unos hijos que nos enseñan la perfección. Tan bella. Y esa familia viene cargada de más sorpresas, porque no solo es Mau, Adrián y Damián, sino lo que viene agregado. Esa familia extendida que también se manifiesta en este momento. Carlita, mira. A ver. Carla, qué rico verte. Ay, qué sueño. Otra vez en Bravísimo. Nos alegra mucho. Queremos decirte que eres una gran mujer, una gran mamá, como cuidas tus hijos, como cuidas a toda tu familia. Eres una berraca. Estás muy pendiente de Mauricio, de Adrián, de Damián. Echada para adelante y lo más importante, siempre muy alegre y muy feliz. Adelante con todos tus proyectos, en la televisión, en tus cosas de trabajo y en todo. Felicitaciones por tenerte en nuestra familia. Te queremos mucho y un gran, gran, gran saludo. Ay, son divinos porque además agradezco a la vida que él exista también, ¿no? Creo que lo vieron hace nada y súper fuerte y súper hábil jugando golf. Y bueno, la vida le dio la oportunidad otra vez de estar con nosotros. Y Eduardo para la familia es un milagro y lo amamos y así lo adoramos como un milagro. Y él es gran miembro de familia con sus hijos, con su esposa. Y bueno, con estas hijas añadidas que le da la vida, que es la tía Fifi, que es mi cuñada y yo. Y ahí estamos todas, aquí también estamos. Hacemos parte. Claro que hacemos parte. Carla, Dios te ha premiado a ti por tantas dificultades que te ha puesto el camino. Pues te ha premiado con una familia maravillosa que te ha adoptado y te ha acogido como una hija más, como para esta mujer. A ver. Carla, hoy estamos muy felices y orgullosos de que seas el miembro de nuestra familia, de que todos tus logros los alcanzas por tu perseverancia. Y de verdad que sí agradezco por tu vida alrededor de la nuestra, por ser como eres con Mau, con Adrián, con Damián y con todos los que te conocemos. Te amamos. No, y ella es la más valiente, porque me soporta en su familia y porque es nuestro polo a tierra de todos. Obvio de sus hijos, pero ahí vuelvo yo como aquí estoy. Entonces me han acogido, han sido incondicionales. Creo que sin ellos no hubiera podido hacer todo ni lograr todo lo que logré en Masterchef. Ellos me apoyaron cuando dije voy, cuando me apoyaron a estudiar, a que sea la mejor en todo lo que quiera emprender. Entonces yo creo que nada más valioso que tener gente así a tu alrededor, que siempre te empujen a dar lo mejor. Te potencializan. Sin importar nada, no como te vaya en el proceso, sino, pucha, lo importante que es para el corazón y el alma, tener gente así que te ame y te apoye, no importa las circunstancias. ¿Qué soñaba esta familia, Carla, cuando estabas en algún momento de tu vida, decías que eres un esposo, que eres unos hijos, que eres una familia grande, vivir un poco en el campo? ¿Era un poco un anhelo allá, muy guardadito en el corazón? Sí, yo creo que en medio de toda esa careta de no me importa y yo soy feliz así, la soledad y todo, cuando me llegan mis hijos y Mao y me ponen como ese freno, pero con alas, pues digo que delicia. Realmente sí se puede vivir en pareja, sí se puede vivir en familia, sí puedes ser muy feliz sin necesidad de ponerte en el piso para que los demás te pisoteen, porque a veces entregas tanto que piensas que eso está bien. Y no, eso no está bien, a veces también está bien que te entreguen y que te hagan saber lo hermosa y lo valerosa que eres. Ay, Carla, tú nos llenas de lecciones de la vida, de verdad, ha sido magnífico ver tu paso, tu evolución, no solo en las pantallas a través de la actuación, sino verte como ser humano, como enfrentas situaciones tan difíciles de una manera exitosa. Ay, gracias. Para las cámaras, para Colombia que te está viendo, para Colombia, la Colombia que te ama, la que no te ama. Un mensaje para ellos final. Un mensaje final, Carlita. Nada, que los amo, que no se tomen nada personal, que realmente vivan y vibren con lo que pasa y con los concursos y con todo, pero es que al final es un juego, ¿no? Es como las novelas, pasa de todo, pero no pasa nada al final. Fui muy feliz, aprendí mucho y nada, aprendamos a convivir con los que no nos gustan, no nos puede caer bien todo el mundo y no todo lo que vemos nos afecta tampoco. Entonces, yo creo que hay que aprender a ser mejores humanos como todos los mensajes que me mandan. Seamos mejores humanos cada día y aprendamos de nuestros errores, porque está bien también mirar los errores que cometemos. Yo no digo que yo no haya cometido ningún error, he cometido muchísimos. Pero pues hay que aprender de los errores y no quedarse uno ahí dándole y dándole y dándole a la herida hasta que esa herida ya no sana nunca más. Entonces, nada, pasen la página y sean felices. Carla les dice. Carlita, te amamos. Te amamos por auténtica, te amamos por original, te amamos porque eres sincera, porque eres una máquina de dar amor. Tú amas incondicionalmente y te agradecemos por eso, eres una gran artista, que este sea un punto de partida para muchas cosas positivas en tu vida, en tu carrera. Y aquí las gracias y la admiración las expresamos con un ¡bravísimo! ¡Mala Carla Giralda! Nos vemos en el industrial. Nos vemos en el industrial, vaya a tomar café. Yo he ido mucho, pero vaya más, vaya conmigo. Ay, el tecito de fruta. Invíteme a mí, invíteme a mí, a mi café, hombre. Aquí está tu cobija, ya te la doy tú. Tíremela, tíremela. ¿Y en vaso también? No, ¿tampaco?